Pastor, ¿nosotros como cristianos tenemos un Dios o tres dioses? Interesante pregunta la que nos hacen esta semana. Tiene que ver con doctrina. Es una pregunta doctrinal muy interesante. Por ejemplo, nos preguntan, Pastor, ¿nosotros como cristianos tenemos un Dios o tenemos tres dioses? Haciendo referencia a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. A esto comúnmente en el cristianismo se le llama la Trinidad. Aunque la palabra Trinidad no es bíblica, es decir, no viene ningún versículo bíblico. Pero asumimos esa parte que Dios está compuesto de tres personas. Deutronomio capítulo 6, verso 4 dice lo siguiente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. A final de cuentas Dios es uno en tres personalidades diferentes. Primera de Juan capítulo 5, verso 7 nos dice algo bien interesante. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero estos tres son uno. O sea que concuerda con lo que dice Deutronomio 6, 4. Jehová nuestro Dios, uno es. No es que tengamos tres dioses. Solo tenemos un Dios verdadero en tres facetas diferentes. Casi siempre cuando quiero enseñarle a la iglesia esto, yo le pido que levante su dedo índice y que lo doble. Y le pregunto ¿cuántas partes tiene ese dedo? Y tiene tres partes. No son tres dedos. Es un solo dedo compuesto de tres partes. Y le digo a la iglesia, así es Dios. Dios en tres personalidades. Pero es un solo Dios verdadero. Ahora Mateo 28, 19 dice algo increíble que nos va a ayudar a entender esto. Jesús dijo por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto es algo bien interesante porque Jesús no dijo bautícenlos en los nombres del Espíritu Santo, del Padre y del Hijo. No, no, bautícenlos en el nombre porque es uno solo teniendo tres facetas diferentes. Bautícenlos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo porque no son tres nombres. Es uno solo. Así se compone nuestro Dios. Y termino con otro ejemplo. Por ejemplo, alguien que está casado para su esposa es el esposo. Si tiene un empleo para la empresa es el trabajador. Para el gobierno es un ciudadano. Es el mismo, pero tiene tres facetas diferentes. Así es Dios. No tenemos tres Dioses los cristianos. Tenemos un solo Dios verdadero que tiene tres personalidades diferentes. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios los bendiga a todos. Puedes enviarnos sus preguntas vía correo electrónico o bien en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram.